Soy de la isla de Puerto Rico, soy la menor de siete mujeres en Puerto Rico en los años 80, 90. Éramos a lo mejor una o dos mujeres en cada clase y había muchos profesores que no estaban de acuerdo en que la mujer debería ser ingeniera. Especialmente tuve este profesor de ingeniería mecánica y en su clase éramos dos y él sí estaba, no pensaba que la mujer o que nosotras podíamos pasar su clase. Bueno, sí la pasamos y sí nos graduamos. Es una de esas experiencias que te dan un poco más de fuerza para graduarte y ser la mejor en tu clase. Para tratar el tema de diversidad en nuestras compañías y especialmente en el Bay Area, yo necesitamos dos cosas. La primera es educación. Educación, no solamente en educación en nuestras escuelas, pero en la casa y en el trabajo. Tenemos que ver que diversidad no es algo de cultura, no es solo de cultura, no es solo de género, pero es de perspectivas y que podemos enseñar un mejor producto si tenemos diferentes perspectivas. Cuando pensamos en una líder de tecnología, vemos a esta persona en jeans, en espejuelos, en que parece a un geek, como le decimos, ¿no? Hay mucha gente que se parece a mí, que se parece a ti, con tacones altos, con pelo largo, con trajes, que le gusta mucho la moda y somos tan inteligentes como cualquier otro ingeniero. Entonces esas cosas tenemos que seguir pensándolas para que nuestras chicas vean que no tienen que cambiar, no tienen que ser otra persona para poder ser ingenieros. Aprendí muchísimo creciendo en una isla donde no todo estaba disponible, tenías que ganártelo. No estoy apasionada a la tecnología por el producto final, por el producto que tú y yo compramos, pero es la pasión a la tecnología por lo que puede hacer por la humanidad. ¿Cómo puede cambiar el mundo? ¿Cómo puede conectarme a mí, a ti? ¿Cómo puede conectarme a mí con mi familia en Puerto Rico? Eso es la importancia de la tecnología, lo que puedo hacer en el futuro.